La madrugada se tornó un poco extraña, y Bárbara empieza a contar que vio a un muerto. Vamos a verlo. Y es ahí donde Bárbara pues empieza a contar sus historias, sus anécdotas. Pero ahora con todo lo que están contando los famosos dentro de la casa, ahorita en la madrugada que yo les estoy grabando, que son las 4 con 25 minutos y aún no se han ido a dormir, pues están contando que a todos les ha pasado casos sobrenaturales. Esto me recuerda al caso de Marta, que pues son increíbles las historias. ¿Te imaginas tú que te pasara lo mismo que Bárbara, que tú estás saludando a alguien y te pregunten, ¿pero a quién estás saludando si ahí no hay nadie? ¿Te imaginas que te pase eso? Déjame saber en los comentarios si a ti te ha pasado alguna historia de esas y pues escríbenosla acá, tu historia. Pues si tú escribes tu historia, pues hasta la podemos subir acá en video para que todos los demás también se enteren. La mejor historia la editaremos para contarla. A veces, bueno, dentro de la mitología, todo el misticismo, la esotería, pues dicen de que hay personas que tienen como virtudes para ver a los muertos. Y esos muertos son personas o son almas en pena que todavía tienen que hacer misiones en la Tierra, pero que no cualquiera los puede ver. Pero no, no, no hay nadie, no se me ocurre. Y yo así de qué pedo. Así que déjame saber qué opinas tú. Recuerda que la pista del segundo eliminado está ya disponible en mi Instagram, parte 1, buceo 22oficial, y la parte 2 en Facebook, buceo 22oficial. Así que ve y diviértete. Hasta pronto.